El Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del Programa de Capacitación, Ecoturismo y Áreas Protegidas Aliados para la Conservación buscan fortalecer las capacidades de técnicos y administradores de áreas protegidas con el objetivo de promover un turismo sostenible, de bajo impacto y con capacidad de generar beneficios para las personas y su entorno. Nos ha servido bastante este tipo de actividades para poder aplicarlo en nuestra área protegida allá en Chicabal. De lo que yo he aprendido es la calidad de servicio, uno y dos, el tema del turismo, el tema de las áreas protegidas y también la atención de visitantes. Actualmente, tres de los cuatro destinos más visitados a nivel nacional son áreas protegidas. Para mí este día de estas regiones de capacitación es muy interesante porque tengo que captar todos los temas para ir implementando con los demás administradores del área protegida en Todos Santos. Nosotros estamos muy agradecidos al CONAP y al proyecto GEF también y al PNUD de estar recibiendo y estar apoyando de estas capacitaciones para seguir implementando en nuestro área de trabajo. El turismo sostenible puede ser el perfecto aliado para la conservación, ya que tiene la capacidad de generar recursos financieros, de revalorizar el respeto a los recursos naturales y de aumentar la conciencia en los visitantes hacia un modo de vida responsable con el medio ambiente. El aporte es bastante interesante porque viene a mejorar realmente la calidad, más que todo para nuestros visitantes y la conservación de nuestros recursos naturales que tenemos en las áreas. Porque de esa manera nosotros los coordinadores llevamos esta información y a la vez capacitamos nosotros a nuestros compañeros de trabajo quienes laboran en las áreas protegidas. El patrimonio natural existente en Guatemala, por su enorme riqueza y magnitud, es un imán para el desarrollo turístico, el cual se deriva en la mejora de la calidad de vida de la población a través de diversificar y dinamizar la economía. Para obtener el mayor provecho de tan valioso potencial, es imprescindible contar con un recurso humano preparado para su gestión y manejo. Este tipo de capacitaciones nos sirven a nosotros para poder instaurar capacidad instalada a nivel local que pueda soportar todo el tema del turismo. En tal sentido a nosotros nos es muy útil porque los administradores necesitan de herramientas que les sirvan para poder gestionar y manejar adecuadamente cada área protegida en sus diferentes categorías de manejo. Básicamente al concluir este tipo de talleres lo que hacemos es una retroalimentación a partir de la dirección regional para que a su vez sea transmitida hacia los administradores de cada área protegida. De esta cuenta vamos como democratizando y socializando este tipo de conocimientos que son tan importantes. El tema del turismo no es la finalidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero sí es un mecanismo que nos sirve para generar un incentivo a la conservación cancelado o pagado por el turista o visitante local, nacional, regional o extranjero. Primeramente agradecer a SIGAP porque nosotros hemos logrado ser inscritos como Reserva Natural Privada de Corazón del Bosque. Las capacitaciones que estamos recibiendo en este día nos vienen a fortalecer a nosotros para poder mejorar más que todo la atención y el servicio a los visitantes que vienen acá en este lugar. Para el CONAP y para el PNUD el invertir en recurso humano es la mejor inversión que podemos realizar. Un muy limitado recurso financiero manejado por personas con la capacidad necesaria y sobre todo con la ilusión puede derivar en el impacto y en crear los beneficios que estamos buscando. Es por eso que las actividades como la que estamos inaugurando el día de hoy son muy importantes para fortalecer esas capacidades y que las personas en las municipalidades y en las propias comunidades puedan trabajar en su propio bienestar y en su propio desarrollo. Invertir en las capacidades es invertir en desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.